Hola a todos, hoy vamos a hablar de las claves para reconocer un buen diseño de sonrisa. Hoy vengo a hablarles de este tema precisamente porque quiero luchar contra la desinformación que hay. Entonces, hoy en día los procedimientos de diseño de sonrisa son muy, muy, muy comunes. Y precisamente, bueno, digamos que son más comunes hasta que las caries. Entonces, precisamente como han salido muchos odontólogos buenos, muy, muy, muy buenos que yo admiro mucho, también han salido odontólogos supremamente malos, que no importa si son muy caros, porque los he visto muy malos y muy caros, y también los he visto muy malos y muy baratos. Entonces, no tiene nada que ver el precio, para que no se guíen que porque fulanito es muy caro, esto no sé de dónde. No, que porque fulanito lo está promocionando tal modelo que sale en televisión que no sé qué, tampoco. O sea, eso no es un criterio para uno elegir un buen odontólogo, ni para uno elegir un diseño de sonrisa. Entonces, por eso yo les quiero dar a ustedes las bases para que sean ustedes mismos quienes juzguen si su diseño está bien realizado o no está bien realizado. Bueno, y también, pues como odontóloga, a mí me preocupa mucho la ética, pues en mi universidad eran muy enfáticos en la parte de ética. Y pues a mí me parece muy triste ver eso, ver que a muchas personas desde muy jóvenes les estén dañando los dientes, porque eso es un daño al diente, por falta de ética. Entonces, en eso también, por eso también quiero hacer este blog, porque quiero precisamente que todo el mundo se informe, que todos sepan que es un diseño bueno, que es un diseño malo y que sepan, nada, pues si tienen algún problema o si ven que alguien tiene algún problema lo puedan solucionar, porque son muy fáciles de solucionar por lo general. ¿Cuál es una de las primeras claves para verificar si tengo un buen diseño de sonrisa? Una de las primeras claves es los sobrecontornos. ¿Qué son los sobrecontornos? Esa palabra suena un poquito rara. Los sobrecontornos es que el diente va más allá de dónde está el diente, es decir, que llega hasta la encía, o llega hasta el hueso, o llega hasta el espaciosito del diente. ¿Qué pasa? Cuando uno se hace un diseño, no importa si fue en cerámica, en resina, no importa el material, uno se debe pasar la uña y debe seguir derecho, no se tiene por qué amarrar. Se debe seguir completamente derecho. ¿Por qué? Porque hay un espacio que hay que respetar. Por ejemplo, si uno va a la peluquería, uno no le va a poner extensiones, por ejemplo. Uno no le ponen extensiones hasta la oreja porque le harían daño a la oreja. Si uno se va a arreglar las uñas, uno no le pone acrílico en la parte de arriba de la uña. O sea, uno le pone acrílico solo en la uña. ¿Por qué? Si le puse acrílico en el dedo, eso sería un daño brutal, o sea, la inflamación sería impresionante. Así como otras partes del cuerpo son muy delicadas, igual es la boca. O sea, no hay ninguna diferencia en la boca. Entonces, precisamente por ese motivo, ese es uno de los criterios más comunes con los diseños de sonrisa. Bueno, muchas veces, sí, los odontólogos simplemente hacen y hacen resinas encima de la encía para que cierren, cerrar espacios que no se pueden cerrar, cerrar espacios de, por ejemplo, hay muchos dientes que tienen formas triangulares. Si un diente tiene una forma triangular, no se puede simplemente cerrar y ya para volverlo cuadrado. No, hay que respetar ciertos espacios. Y hay que arreglarlos de otra forma. Y también hay unas limitantes. Los odontólogos tenemos límites que tenemos que respetar. Ahí, si no es solamente el criterio estético, sino el criterio de salud. Una de las segundas claves para saber si mi diseño está bien realizado es que no debe tener mal olor. También eso va relacionado con el criterio anterior, que les contaba lo de los sobrecontornos. Hay pacientes que me dicen, ah, sí, desde que me hice el diseño me lo hice, no sé, hace un año, dos años, tres años y estoy empezando a tener mal olor. El mal olor se da por lo mismo, o sea, se empieza a acumular placa, esa placa empieza a generar, la placa es blandita, ¿cierto? Es como la comida que empieza blandita. Pero como hay sobrecontorno, se empieza a meter dentro de las encías y empieza a formar cálculos. Esos cálculos se empiezan a volver duros, con el tiempo se empiezan a volver negros y con más tiempecito empieza a generar mal olor. Entonces ese mal olor se genera precisamente porque hay un problema con el diseño. Entonces no es solamente hazgase limpieza más seguido, sino que también hay que arreglar ese problemita que hay con el diseño. El tercer criterio para un buen diseño de sonrisa es que entre la seda dental de forma normal. La seda dental tiene que entrar, pues, hacia arriba y hacia un lado, baja y hacia el otro lado del diente. No solamente hacia arriba, no solamente cuando hay, no sé, un pedazo de carne, o sea, algo así que estás formando. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la seda entra y se deshilacha? Hay dos cosas. Una, puede ser que de verdad el odontólogo, pues, no es 100% culpa del odontólogo. A veces, por ejemplo, cuando el diseño es en resina, la resina no tiene las mismas propiedades que la cerámica. La cerámica es un material supremamente resistente que tiene una durabilidad aproximadamente de 15 años y no se, pues, como que no se descascara, no se le caen cositas. La resina sí tiene esa desventaja. Tiene otras ventajas, pues, muy buenas que ahorita les iré explicando, pero tiene esa desventaja que se descascara. Entonces, a veces, si hay un pedacito que se descascara, entonces, digamos que no es culpa del odontólogo que lo hizo mal, sino simplemente que hay que hacerle mantenimiento a la resina. Entonces, pero igual, no es simplemente dejarlo pasar y decir, ah, la resina hay que hacerle mantenimiento y la seda se me está deshilachando. No, hay que ir inmediatamente donde el odontólogo para que otra vez la seda pase derecho y nada, y no se deshilache. Ya es diferente si el odontólogo le dice, no, es normal que la seda se deshilache. Eso no es normal. Nunca se deshilachar, siempre hay que pasar derecho. Debe llegar hacia un diente deshilachada, sin ninguna interferencia de pasar derecho y hacia el otro diente también. Entonces, eso, para que lo tengan muy presente. La cuarta clave para saber si el diseño está bien realizado es la mordida. Aquí hago una excepción. O sea, hay veces, hay personas, no es todo el mundo, es una pequeña parte de la población que tiene algo que se llama colapso de mordida. ¿Qué es eso? Pues como en cristiano. Eso significa que la mordida está demasiado pegada, o sea, está demasiado, pues una mordida normal es algo así. Pero tienen la mordida así totalmente, pues como que no se ven nada, nada, los dientes de abajo. Normalmente es por problemas de bruxismo. Hay también otros problemas que es por pérdidas de dientes de atrás, por varias razones. Bueno, no voy a ahondar en eso. Ese tipo de mordidas, en ese tipo de pacientes, sí la mordida, cuando se hace diseño, queda una mordida levantada. Pero es porque normalmente con eso ya es un tema más trabajado, se hacen unas restauraciones más especializadas para levantar la mordida. Muchas veces ese tratamiento viene acompañado también de ortodoncia. Entonces la ortodoncia ayuda a que se levante y las restauraciones también ayudan a que se levante. Hago esa excepción, solamente en ese caso se debe sentir la mordida más levantada, más abierta. En el resto de casos nunca está bien que la mordida, después de un diseño de sonrisa, quede chocando, o sea, nunca debe uno sentir como un tacón, pues como, sí, como un taconcito en un diente. Ay, siento este diente muy alto, ay, siento que este diente no me deja morder. Eso no es normal. Muchas veces, eso sí, eso sí lo aclaro. De hecho a mí me gusta mucho revisar a mis pacientes más o menos a la semana que les hago diseño o al tiempecito para saber que no es un problema de que tienen algún taco pues como de resina. Porque al principio los pacientes se están acostumbrando apenas al diseño, entonces se sienten muy raros. O sea, yo les digo siempre, se van a sentir raros, pero hay unos tres días. Pero es diferente la sensación rara a la sensación de que hay algo duro y hay algo que no deja morder bien y hay algo que no deja que los otros dientes se choquen. Yo siempre les digo, por favor, mire bien, porque si hay un dientecito que está chocando más que los demás y la mordida está mal hecha, no, eso sí no debe estar bien. Entonces, como les digo a los pacientes, muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen el diseño abajo, les quedan los dientes de abajo pegando solamente sus dientes y los otros dientes no chocan. Eso no está bien hecho. Sí o sí, eso hay que arreglarlo. No en todos los pacientes se puede hacer diseño inferior. Tienen más limitantes que el diseño de sonrisa en los dientes superiores. Entonces, también revisen muy bien esa parte. Otra de las claves para saber si el diseño está bien realizado es el tallado excesivo. Hoy en día, lo que más está de moda, pero entre los odontólogos éticos, es la odontología conservadora. La odontología que trata de evitar tallar dientes, que si se tallan dientes, se talla lo mínimo. Si se tallan dientes, es lo mínimo que sea necesario para que, obviamente, si se va a hacer una cerámica, ingrese bien, no se vaya a dañar, todo eso. Pero todavía hay muchos odontólogos que no están con la odontología conservadora y simplemente les encanta tallar dientes para hacer carillas, para hacer carillas en cerámica. Eso no está bien, o sea, les están tallando excesivamente un diente que está bueno, simplemente para poner un material restaurador que no necesita tanto espacio y no necesita tallar tanto diente. Entonces, eso también. Es muy triste uno ver personas muy jóvenes que les tallan los dientes y simplemente el odontólogo les dice que es normal y uno ve como odontólogo y uno dice, uy, esto no es normal. Entonces, sí, eso depende mucho de que elijan un buen odontólogo porque es muy difícil para un paciente decir, ay, me quitaron un milímetro, un paciente no tiene calibradores, un paciente no tiene, un paciente no tiene cómo mirar esos criterios. Entonces, es más fácil pues tratar de buscar, sí, un odontólogo que tenga ética, o sea, eso es lo más importante, un odontólogo que tenga ética, que no solamente sea el que más venda o el que más venda caro o el que más, no sé, sino que se fijen mucho en eso porque ese criterio detallado es muy difícil que ustedes lo noten. Los otros es muy fácil que lo noten, pero ese criterio detallado no mucho. Entonces, ahí les hago pues como la pequeña recomendación de que sean muy precavidos cuando los tallen. La sexta clave para saber que tenemos un buen diseño de sonrisa es que no nos hayan hecho un blanqueamiento dental si tenemos raíces cortas. Muchas veces uno sabe que tiene raíces cortas porque en algún momento chiquito les hicieron una radiografía, porque en algún momento iban a hacerse una ortodoncia y les dijeron que no podían, o porque han tenido un golpe y después les dijeron que la raíz había tenido cierta reabsorción, eso ya es algo muy técnico pues, pero las personas que lo tienen saben que lo tienen. Entonces, bueno, les hago esta recomendación para que muchas personas dicen, no, eso no importa, si tienen las raíces cortas no importa, acá es el blanqueamiento. Entonces, hay evidencia científica que dice que se puede, pero para mí, para mí como odontóloga no le hay de suficiente peso. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que si hay algo que no tiene suficiente evidencia científica, no lo realicen. Entonces, si tienen dientes cortos no se realiza el blanqueamiento dental y si el odontólogo les dice, no, eso no importa, eso no importa, están jugando con sus dientes. O sea, son dientes que más adelante pueden perder y es muy delicado, o sea, me parece mejor pecar por defecto que por exceso. Entonces, pues nada, si me dijeron que tenía raíces cortas, no se hagan blanqueamiento, háganse diseño sobre los dientes tal cual como están, que no le sacan sobre contorno y simplemente, pues nada, así. Así queda mucho mejor hecho y tienen ustedes la tranquilidad de que se van a acostar y no se les está reabsorbiendo la raíz, que no se les van a caer los dientes, eso me parece súper, súper delicado. El séptimo, la séptima clave para saber que un diseño está bien realizado es el tiempo de cicatrización. Mucha gente, bueno, confunde este término, hay dos tipos de recortesía. Recorte de encía, entonces, está el recorte de encía que es sencillito, o sea, que se llama gingioectomía o gingioplastia, simplemente es con el electrobisturí o con un bisturí se va recortando la encía, ¿cierto? Y se recorta solamente la encía, la encía que está pues como libre y eso, solo encía. Pero a la gran mayoría de pacientes no se les recorta encía, la gran mayoría de pacientes, no sé, pongámosle un 80%, necesita, es alargamiento de corona. El alargamiento de corona es un procedimiento que realiza un especialista en encías, que es el periodoncista, no lo realiza un odontólogo general. Ese procedimiento consiste no solo en recortar la encía, sino en recortar un poquito el hueso y eso es muy diferente, no es lo mismo recortar sobre encía que recortar solo hueso también. La encía se recupera unos 8 días, la encía se recupera muy rápido, pero con el hueso hay que esperar un tiempito más. ¿Cuál es el tiempo ideal de esperar? Unos 3 meses, el mínimo, 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 un mes y eso que en condiciones ideales. Entonces muchas personas, eso también es muy triste, muchas personas vienen de otras partes y a veces dicen, no, tengo una semana para que me hagan el tratamiento. Entonces le recortan, le hacen alargamiento de corona, que es el que digo que tiene hueso, que recortan el hueso. Hacen alargamiento de corona, blanqueamiento y le ponen las carillas cerámicas de una vez. Eso no se puede. O sea, siempre, siempre hay que esperar ese tiempo de cicatrización. ¿Por qué? Se puede generar daños en la encía, después estéticamente no va a quedar bien. Hay un montón de cosas que uno, como yo les decía, una cosa es la estética y respetar la estética de cada persona. Obviamente también los tiempos, pero otra cosa es la salud. La salud está primero que la estética. Si algo estético está dañando la encía, está dañando el hueso, no lo hagan. Eso no es bueno. Bueno, una clavecita que les quiero dar extra también es que se cuiden del sobretratamiento. ¿Qué significa el sobretratamiento? Hay pacientes que estéticamente están muy bonitos. Están muy, pues que vienen y uno dice que dientes tan lindos, que de pronto simplemente tienen, no sé, un bordecito medio dañadito, medio quebradito. Que son dientes que nunca se habían hecho blanqueamiento, entonces están amarillitos. Bueno, como que tienen muchas cosas pequeñas. Pero llegan y dicen, no, yo quiero hacerme de una vez carillas en 20 dientes. Entonces, pues uno como odontólogo, pues yo como odontóloga, yo no les sugiero que si un diente está en muy buen estado, se hagan eso. Entonces, yo que les sugiero, si el diente está en buen estado, está bonito, no hay que simplemente hacer carillas por hacer. Con un buen blanqueamiento, de forma responsable, de forma que no le dañen la encía, pues ni le dañen el esmalte. De una forma conservadora. Se pueden hacer unos bordecitos en resina para arreglarle de pronto, pues lo que yo les decía, espicaditos. O que este diente está más cortico, este diente está más redondito. Simplemente se hacen unos bordes en resina y de pronto los dientes de arriba, no los dientes de abajo. Entonces, también eviten el sobretratamiento, si tienen dientes bonitos. O sea, es un tesoro uno tener dientes bonitos, naturales y simplemente arreglárselos con un poquito de blanqueamiento. Obviamente un poquito, sí, un poquito de amor. Pues no es que simplemente van a estar sin nada. Pero si no es necesario, no lo hagan simplemente por hacérselo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les hayan servido mucho los tips que les di. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Ahí les voy a seguir dando muchísimos tips. Todas las preguntas que me hacen los pacientes, todas las preguntas que me hacen por Instagram, por Facebook, todas las voy a estar respondiendo por ahí. Entonces, sigan los videos que tenemos y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.